Música Suelto mis movidas si la peña quiere más Para poder arrestarte piden saber sumar Voy yo solo y en los cascos llevo los mejores temas Me mira mal tu colega por cantármelo de una Vives en la ajena, casi nada me sana Suerte que encontré mi chaval en la fortuna Crecimos aquí viendo a Madrid y sus miserias De mi quesería se elijo otra trayectoria De risas en la esquina, del final de cualquier cine Debutí con birras y rafit en aquel túnel Con la droga poco beige y el alcohol me desinhibe El disléxico ve mi suspenso y dice que es un cigare Por el índigo que me enseña temones Lo del mal no es otro level, espero que no termine Mi nevera no está llena de comida ni de imanes Más que viajar me relajo tumbando mirando nubes Vienen a mí los problemas locos que será esta década Pago con tarjeta pues hay que sacar coartada Vi la cara de la decepción algunas madrugadas En mi cara quedó reflejada aquella despedida Busqué la salida cuando salí pa' buscarte Encontré monedas en la fuente Acabo el alcohol de ese pijo por mi garganta Y a mí qué más me da si se da cuenta Sacaré mi cuerpo sin vida del agujero Si noto que tú sonríes viendo cómo me consumen los gusanos Sabiendo que des el pego por la integral del coseno Mi job zombie sabe que no va a morderos Bajo cero en el parque de madrugada Le damos al sol la bienvenida Ya van demasiados ojalá, demasiados algún día Sacando esperanza de donde sea El agua ni me llega cuando sube la marea Los de arriba se caerán Si los de abajo a la base le golpean Haciéndolo por la fuerza Bellis Nolis Civiles cansados de luchar contra la crisis Adicto a lo difícil Peso de sus labios carmesí Mi misión es intentar hacerlo fácil Alejarme del casi O dejarlo como está Y disfrutar del frenesí Siempre he sido de ellos solo Con rap sonando bien pasto Con un estilo marcado bien fresco No envidio tu habilidad de sonar dando asco Si la de preguntar quién coño me ha puesto esto Marco nuestros nombres en el árbol La suerte no te la va a dar un trébol Pero si pisar mierda si el acto se ejecuta sin querer Y sin querer piso unos pocos que me dieron mucha suerte Volver a verte, eterna y hasta siempre No supe qué título darle al arte Al dolor de la muerte Al fuego que se enciende Si te grites me respondes Si yo no puedo escucharte Perdona a veces pienso que sigo teniendo quince Lo que vivo a duras penas me convence Si algún día me da el bajón y todo se me tuerce No soporto la décima en un barco que se rompe Compartir el calor De acariciarte el pelo De pasar del callejón al cielo Recibo a la muerte y amo el arte de la guerra Y no a la guerra Si no es por discutir quién va por birras Escribo mejores barras bajo un cielo gris Lo bonito de la lluvia es la lluvia, no el arco iris Hay temazos que no están en el spot Y hay artistas que nunca hablaron de Brooklyn No sé si no está en la guerra